hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de infinite magic ray y como ya les había comentado anteriormente cuando dice el reaccionando a las tier list que habían publicado últimas ahorita recientemente sacaron otras tier list no voy a ponerme a comentar las las otras que ya habíamos visto de pvp pv de legendarios y eso porque le han hecho algunos cambios y yo honestamente estoy esperando para el momento que estoy grabando este vídeo todavía no han salido en la galería todos los rewar que le han hecho por ejemplo al 9000 aunque ya tenemos un preview de eso ni lo que hicieron con little jack ni nada de eso entonces prefiero esperar a que hacer pruebas con ellos primero aunque sea en la galería en el hero trial antes de ponerme a a comentar sobre esas tier list pero lo que sí me llamó la atención es que publicaron que eso faltó la otra vez una tier list de personajes épicos y lo llaman como tier list de personajes épicos para principiantes por decirlo así yo ya para empezar difiero mucho de eso porque hay un montón de personajes épicos que inclusive yo hoy día estoy usando y quise meterme con esto justamente porque yo yo he estado buildeando últimamente muchos personajes épicos de hecho tengo una serie por ahí que voy a sacar pronto pero necesito recursos para terminarlo y es justamente tratar de hacer una composición de voz de gremio no enteramente con personajes épicos pero sí mayoría de personas épicos y otros que sean personajes que todo el mundo puede sacar relativamente fácil para poder de repente con una sola llave acabar con el boss 5 y tal vez ver si es posible llegar a los 200 millones en el boss 6 eso ya habla mucho de muchos personajes épicos que son pero para mí demasiado bueno entonces fíjense lo primero que yo haría aclarando ya eso es que yo aquí tal vez no sólo pondría como que quedarse con esto puede que sea útil y esto definitivamente comida si me gusta el hecho de que comida y cosas que no deberíamos comernos para nada pero yo creo que debería haber como una categoría más arriba y si a lo mejor me van a decir que estoy loco pero yo creo que debería haber una categoría más arriba quienes deberían estar en esta categoría de arriba por ejemplo yo digo que anton debería estar en esa categoría de arriba yo digo que creon también creo que debería estar en esa categoría de arriba porque creon es un personaje muy bueno para el tema de hp burn de hecho yo lo estoy buildeando para hacer pruebas en el boss de gremio yo digo que fernell puede ser que también esté ahí yo no lo he probado todavía pero tiene muy buena pinta a pesar de que de que a él su segunda habilidad recuerden que no es en área sino que es single target pero baja la velocidad y todo eso y baja el ataque con la primera habilidad que es un personaje que está muy bueno hay definitivamente yo la pondría en esa categoría de arriba y es porque ella además de todo el poco cosas que tiene remueve escudos para la torre roja y nada más hay tres otros personajes que lo hacen que son carib que creo que brain hill y tanatos creo entonces eso la hace a ella invaluable para ese rol y de y de dps bueno yo tal vez yo pondría sino también ahí arriba porque si no es un tremendo personaje de soporte que nos puede ayudar en todo es esencial para para la facción nos puede ayudar en arena bueno nos puede ayudar en un montón de sitios pero como dps yo definitivamente pondría allá arriba matkin que ustedes si han estado viendo por ahí mis videos se darán cuenta que es una bestia les puedo decir que yo ahorita tengo una composición con él donde él mete casi 100 millones de daño al boss 6 ojo el solito he tenido corridas en el boss 6 donde él hace el mismo daño que es de soña porque ustedes se den una idea entonces definitivamente maquín estaría ahí y otro personaje bueno yo creo que hasta ahí más o menos esos serían los que yo pondría por allá arriba los demás si definitivamente hay que estar aquí pero hay cosas por ejemplo que yo por ejemplo norma definitivamente debería estar aquí en keep como es que se llama el tiburón no me acuerdo nunca el nombre del tiburón ya lo voy a buscar por aquí porque me da pena no llamarlo por su nombre que te hiciste tiburoncito gora gora debería estar aquí en keep gora es un tremendo personaje es indispensable para la facción de hidden wave porque ustedes no lo crean claro ahí está bule pero bule va a estar mucho más difícil de buildear pero si no tenemos a bule gora es gora y matkin te pueden llevar hasta el piso 22 23 de hidden wave tranquilamente entonces yo digo definitivamente gora y yo lo estaba usando por ejemplo hoy lo estuve probando en la ciudad elemental esta nueva y me fui con él y con matkin de dps como hasta el piso 49 con ellos ahí haciendo daño entonces yo definitivamente digo que debería estar aquí en la parte de keep así que es tremendo personaje entonces norma para allá arriba gora para allá arriba yo diría que tal vez bueno bisley definitivamente para acá arriba de hecho bisley es otra de las que voy a estar usando en esa composición de voz de gremio que espero poderla hacer pronto pero me hacen me están haciendo falta recursos entonces bisley definitivamente debería estar aquí en keep y ya después ahí si tal vez yo lo dejaría así yo por ejemplo subiría a a totonaca o a rif lo pondrían en que puede ser útil sobre todo por por personajes desangrados si es cierto que ahorita matkin se los lleva todo pero bueno por eso matkin está en otro para mí en otro piso pero yo si pondría por ejemplo aquí en este piso yo pondría a rif en este piso vamos a ver quién más debería estar aquí bisley si ya le dije acá arriba norma si está bien ahí este para acá arriba lo más yo digo que está bien ahí igual que totonaca por aquí porque son personajes de que si no tenemos a matkin definitivamente esos dos nos pueden hacer el trabajo por el tema de sangrado qué más tenemos por ahí caedo bueno puede ser yo no lo veo tan útil esta jovencita tampoco la veo esta si está medio este si estamos por ejemplo en una composición de veneno wosley es una buena opción vamos a ver bueno aquí hay muchos personajes que yo no he probado todavía por ejemplo esta joven creo que es isabel que se llama tiene buena pinta pero yo la verdad nunca la he probado hardback puede ser una opción pero no sé yo hardback yo creo que hay opciones mejores o sea yo creo que por ejemplo para hacer daño está eh creon está matkin está gora está ya más yo yo hardback yo lo bajaría de ahí no creo que hardback sea algo decente por ejemplo aquí está jaciel que yo a jaciel lo pondría aquí en que puede ser útil porque puede ser un personaje de hecho yo lo yo lo usé así en mi cuenta free to play y me llevó hasta bien lejos en la campaña después si es verdad que no escala pero para empezar el juego puede ayudarte entonces tal vez yo lo pondría aquí pensando en eso no yo al principio siempre le tenía mucho cariño a magis pero la verdad es que al final nosotros para la torre roja todos vamos a terminar sacando eventualmente a catering entonces la verdad es que magis pierde sentido ponerse invertir en él vamos a ver quién más tenemos por aquí bueno bueno a ver todo está aquí ninguno de estos la verdad es que vale la pena yo diría bueno tal vez siempre se me olvida el nombre al éster puede ser que pueda estar por aquí podría ayudarnos en algo a veces se usa en arena entonces este podría ser alguien que medio se salve de aquí de la comida totonaca definitivamente yo ya lo saqué de la lista debería estar más arriba y yo creo que ya bueno yo no me comería ningún personaje exclusivo rudolf yo no lo he probado pero rudolf con exclusivas definitivamente creo que si vale la pena ayuda a congelar emparejarlo con santa está bastante bueno entonces yo definitivamente lo pondría aquí en may be useful todo lo demás y la verdad que estoy totalmente de acuerdo en que deberían ser comida pero como yo les dije yo pondría una categoría más arriba de un nivel que inclusive lo podemos usar para ya más avanzado sobre todo si somos free to play y ahí debería estar bueno es más yo creo que hasta el mismo visen debería estar ahí o sea andone, viseden, highly, mad king no me acuerdo a quién más nombre por ahí pero bueno esos personajes definitivamente deberían estar en un pisito más arriba entonces bueno gente más o menos eso es así más o menos yo lo haría este yo tal vez bueno a este señor yo lo pondría de comida definitivamente a esta la pondría de comida también ni siquiera lo dejaría en esa de may be useful estos dos hardback también lo bajaría de ahí básicamente esos tres bueno a este también si a este también lo bajaría de ahí nada cristian, nada que ver ni cristian, para mí, ni cristian, ni hardback ni este señor ni esta señora esta podría ser útil pero igual yo la pondría de comida también y este algunas personas lo usan pero para mí también yo casi que de todo lo que están aquí yo los pondría todos de comida y más bien lo que haría sería subir a Haile perdón a Haciel Totonaca no me acuerdo de aquí creo que fueron esos dos los que mencioné tal vez Lester más o menos eso lo demás sí aquí creo que es donde hay más cosas que podemos cambiar esto sí no lo tocaría más que subir los que ya les mencioné como para un pisito más arriba entonces bueno gente eso sería todo lo que les traía por este video espero que les haya gustado por favor denle like suscríbanse al canal y será hasta un próximo video bye bye i i i i i ¡Gracias!